1, 2, 8, 9, 15, eh, ya, y esto, ya tengo las manos bien lisitas, porque si apenas tengo 15 años sin trabajar, no puede ser, ay, necesito trabajar eh, ¿trabajas aquí? si, no te necesitan ocupando, aquí más adelante, pero no creo que te vayan a querer porque a mí no me quisieron, no te quisieron a ti, no, a ver, claro, no hombre, eh, está muy bien y todo, pero te hablamos en unos 10, 12 años, ok deja, voy a ver qué onda dijo que estaba cerquitas es aquí se solicita soldador guapo 10 mil pesos merezco eso y más, pero, ya que ey, acá estoy ey contratado yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Estás soldando? ¿Sí o no? Sí. ¿Te lo mereces? Ay, gracias jefe. ¿Te lo mereces? 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 Este, decía que sueldo $10,000 pesos. Oh, sí, sí. ¿Es lo que se te va a dar? Sí. Y en tres meses si sigues igual te subo el sueldo a $20,000. ¿A $20,000? Sí. Ah, bueno. Hasta aquí. Muchas gracias. En tres meses me va a subir a $20,000. Y si vengo mejor hasta seis meses es que me subo a $40,000. ¿Es cierto? Sí. A $20,000. About to $40,000. $40,000. ¡Nos vemos! Thé, $50,000. Gracias por ver el video.